Álvaro, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste de la pantalla? Tú sabes que la gente especula, yo ni siquiera te voy a decir lo que la gente especula, porque tú lo debes saber, pero mejor dilo tú, ¿por qué te fuiste? Bueno, yo tuve momentos muy difíciles en el gobierno de Ricardo Martinelli, tantas experiencias difíciles, complicadas, en el gobierno de Varela fue peor, Varela jamás me quiso dar una entrevista durante su mandato, yo no sé por qué dicen que yo apoyaba a Varela, si yo con Varela no tuve una sola palabra, desde el primero de julio del 2014 al 30 de junio del 2019. Mira, ahora quise decir así, Varela venía al reventón, él vino al reventón como cuatro veces. ¿Siendo presidente? No, 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 previo, siendo candidato, como cuatro veces. Y hablaba muy chévere y todo. Después que fue presidente, más nunca lo vi. ¿A mí me pasó lo mismo? Sí. Entonces prohibió a los ministros que vinieran a mi programa como por seis, siete meses. Después se dio cuenta que el espacio, si no lo ocupaban ellos, lo ocupaban otros. Entonces eso pasó, yo empecé a contarle, a hacer la cuenta regresiva, en mis redes sociales faltan tantos meses para que se acabe el gobierno de Varela, faltan tantas semanas, faltan tantos días para que se acabe el gobierno de Varela. Y ahí están las grabaciones, están mis tú y yo no tengo que probarle nada a nadie. Entonces, mi mente ya, ya yo estaba cansado, yo estaba agobiado, las presiones, porque en este tema del periodismo hay muchas presiones, de todos lados, y yo dije, un día me senté a hablar con mi esposa y mis hijos, que ya están grandes, tomé la decisión de, oye, vamos a renunciar. Entonces, pedí yo personalmente un mutuo acuerdo a la empresa, aceptaron el mutuo acuerdo luego de pedirme unos días para conversar, porque había que buscar un reemplazo para el noticiero de la mañana, y eso lleva una transición. Así que me preguntaron si iba para algún otro medio, que se iba para el gobierno, yo no sé ni por dónde voy, yo me voy. Y bueno, dicen que Dios nunca abandona a sus hijos, a la gente de su rebaño, yo le pedí a Dios, acompáñame, tengo mi negocio, ayúdame a echar para adelante con él, y a terminar por lo menos de educar a los pelados. Bueno, ya gracias a Dios los dos están graduados de universidad, ya mi hija mayor entra este mes a trabajar, a hacer el internado, que se llama, de medicina, y ya ahí empieza a generar salario, y mi hijo terminó una carrera y está terminando otra, más chico, de derecho, de abogado. Para que nos defiendan. Ese es un serio, ese es un guerrero. Así que ve. Chao que te vi. Ya estamos. Ahora, esto lo podemos cerrar, di que ya Álvaro, te fuiste, mi hermano, mi bro, de nada. ¿Vas para la política? Ah, esa es una pregunta que me hizo Eduardo Linguén en estos días, que tuve una comparación con él, y varias personas me han preguntado, yo no te puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí. Y te explico por qué. No te puedo decir que no, porque yo no sé las circunstancias que van de aquí al 2024 a darse en este país, y si en algún momento yo tenga que tomar esa decisión. Ok. Hacer política en un país como el nuestro es muy complicado, muy difícil. Yo no soy politiquero, ni estoy inscrito en ningún partido, no sé hacer política, yo no puedo salir por ahí a pegar mentiras, yo no puedo salir por ahí con los bolsillos llenos de plata, a regalarle plata a la gente, a darle bolsa de comida a la gente, porque eso va contra los principios, contra lo que yo he criticado toda la vida. O sea que si yo en un momento determinado tomo esa decisión es para hacer algo totalmente diferente. Si yo tomo esa decisión, yo tengo que cuidar mi nombre, tengo que cuidar el nombre de mi hijo, que se llama como yo, el apellido de mi padre, o sea que si yo tomo esa decisión es bajo ciertas medidas y reglas para que las cosas salgan bien. Y no tengo el dinero que tengo ahorrado, no lo voy a gastar en política. Ok. Regalando cosas, era porque yo no comparto eso. Así es. Y tampoco tengo un equipo, yo tengo amigos, pero no tengo un equipo y para hacer política tú necesitas tener una estructura. Tienes que tener cuadros. Así que no sé, no sé qué vaya a pasar, no te repito, no te puedo decir que no porque estaría cerrando las puertas, pero vamos a ver qué pasa de aquí a más adelante en relación con ese tema. Esto que acabo de decir Álvaro, es como la película que queda final abierto, así que vamos a darlo ahí. Sí, pero si en algún momento tomo la decisión, yo te llamo para que me apoyes. Dele, papá. Dele, papá. Ha sido una tremenda, tremendo tirando cinta con Álvaro Alvarado. Y yo sabía que iba a ser así, porque aquí hemos tirado cinta. Y eso es que no hemos dicho todos, Álvaro. Ellos hemos dicho todos cuando... Esa es otra temporada. Esa es otra temporada más. Así que Álvaro, de verdad. Te agradezco que aceptara la invitación y pues de verdad que ha sido un honor tenerte aquí en el Rebendor. En nuestra casa acá en el Petré y que pues hayamos podido compartir anécdotas que a lo mejor alguna gente sabía, pero algunos no. Vamos a hacer otro un día de todos los bochinches que han dicho de mí. Esa es buena. Esa es buena. No falta que digan que soy perúfilo. De todo. De verdad, han dicho de todo, hermano. Pero bueno, nos alegra mucho, Álvaro, que siga para adelante con tu negocio. Saludos a tu esposa, a tus hijos y bueno, aquí tú sabes que en el Rebendor, es más, usted sabe que usted es parte del Rebendor. No importa en qué medio tú estés, no importa dónde tú andes, usted es parte de acá, la familia. Yo siempre estoy llamando. Sí, señor. Por ahí. Así que gracias, Álvaro, y a los oyentes y televidentes, tirando cinta con Álvaro Alvarado. Gracias. 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 Gracias.